¡Suscríbete! 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 Muy buenos días, los tenga usted Cuando me vira, me vuelve loco Y me sorrojo, no sé por qué Hoy con este memo me divertiré Y de sus andazas me chulearé Claro que sí, el bateo de Federico Chueca Aquí está, quien lo tiene todo Y no tiene nada La alegría del batallón de José Serrano Soy la chula madrileña Más castiza que ha nacido Soy más chula que mi abuela Y hay que ver lo que haya sido La chula de Pontevedra De los maestros Luna y Bru Eso es, Cádiz De los maestros Chueca y Valverde Difícil, ¿eh? Campanero y Sacristán De Fernández Caballero Y hermoso Palacios A mí que no me hablen De hacerme de tropa Pa' que una señora Me dé el corazón Me basta esta cara Me sobra esta ropa Y el ir pregonando Esto se complica El barquillero del maestro Chapí Ya vendrán tiempos mejores En que cuides la becerra Mientras yo riego la tierra Perfecto La bejarana De los maestros Alonso y Serrano Esta es Facilita Chateau Margaux Del maestro Fernández Caballero Seguro que la habéis adivinado Del maestro Moreno Torrova La marchenera Hasta la semana que viene, zarzueleros Espero que el juego de hoy Os haya gustado ¡Suscríbete al canal!